Vale, a te dio, a te dio. Sigue la cuadra, sigue la cuadra, síguele, síguele, síguele. Sigue la cuadra, sigue la cuadra. ¡Ven! 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 ¡Ven ¡Buena! ¡Cuidado! ¡Buena! 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 ¡Buena ¡Bien! 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 ¡Padre! ¡Bien! ¡Aquí va! ¡Qué te largas si quieres! ¡Bien! 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 ¡Joder, qué tensión! ¡Qué pena, Borja! ¡ cima, ja, ja! ¡Claro que sí! ¡Veas por ahí si tiene! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Vuelte, no remata! ¡Venga, venga! 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 Gracias.